Ya no quiero flores, quiero noches de colores Donde me condense y en tus manos me evapore No me escribas cartas en inglés, quiero de esos besos en francés Llévame más alto que el monte Everest Ven, te voy a derretir en mi calor, no soy sol, tú eres hielo Ven, ven y bájame los labios con alcohol y recorre mi cuerpo Sacia mi sed, descubra el secreto en mi cuello Muérdeme la piel, ven y piérdeme el respeto Déjame la luna y las estrellas en el cielo Si vas a bajarme algo, róbame en el suelo Ya no me dediques la canción, donde lloras por mi corazón Ven y cántame el abecedario del amor Ven, te voy a derretir en mi calor, yo soy sol, tú eres hielo Ven, ven y bájame los labios con alcohol y recorre mi cuerpo Sacia mi sed, descubra el secreto en mi cuello Muérdeme la piel, ven y piérdeme el respeto Ven y piérdeme el respeto Ven y piérdeme el respeto Ven, te voy a derretir en mi calor Ven, ven y mojame los labios con alcohol Ven, te voy a derretir en mi calor Yo soy sol, tú eres hielo Ven, ven y mojame los labios con alcohol Y recorre mi cuerpo Salsa mi sed con tus dedos Descubro el secreto en mi cuello Muérdeme la piel Ven y piérdeme el respeto Ven y piérdeme el respeto Ven y piérdeme el respeto Ven, ven y piérdeme el respeto en mi cuello Ven, ven y piérdeme el respeto en mi cuello